Yo nunca volveré a bailar, con mis pies no sigo el ritmo Es difícil de creer, se me olvidó bailar Pensar que un amigo pueda terminar por una absurda confidencia Con un sueño que he empezado a hacer, un poquito de verdad La conocida mujer perfecta, a la hora y lugar donde yo la soñé